Y se desarrolla en Río Negro la cumbre sobre diálogo social, un espacio organizado por la Procuraduría General de la Nación que busca priorizar el diálogo como la mejor vía para superar las diferencias. Giovanni Marulanda a esta hora nos cuenta qué se ha dicho en este espacio. Buenas tardes, adelante. Diana, Natalia, acompañamos al alcalde de Medellín a la segunda cumbre sobre el diálogo social que se realiza en el recinto de Quiraman, el municipio del Carmen de Vibora, al oriente del departamento de Antioquia. Aquí, el alcalde municipal presentó ante cerca de 75 representantes el bus de la confianza y las tiendas de la confianza como dos ejemplos que en la ciudad de Medellín han sido efectivos y certeros y experiencias exitosas en términos de creer en el otro y de generar confianza y diálogo entre los ciudadanos. Y al día de hoy, en 500 tiendas de la confianza que hay en Medellín hay 97% de cumplimiento. ¿Y quién pensaba que eso podría funcionar? Pues muy poquitas personas. Ante la cumbre, la vicepresidenta de la República hizo un llamado a los colombianos, pidió acabar con la polarización y de una vez por todas empezar a escuchar al otro y a respetar las diferencias. Se trata precisamente que a partir de las diferencias seamos capaces de construir pensando de verdad en qué es lo que merece nuestro país. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación pidió a los entes territoriales empezar a evaluar la construcción de políticas públicas sobre diálogos sociales, igual que ocurre en España, por ejemplo. Nosotros esperamos que de aquí salga, por ejemplo, esa convicción absoluta de que se construya tanto a nivel municipal, departamental, nacional, una política pública de diálogo social como lo han hecho muchos países. Esta segunda cumbre sobre el diálogo social se extenderá más o menos hasta las 5, 5 y 30 de la tarde, donde se compartirán experiencias exitosas en todo el territorio nacional. Diana, Natalia, información desde el recinto Quirama, en el municipio del Carmen de Igual, al oriente del departamento de Antioquia. En Noticias Telemedellín, recorriendo nuestro departamento siempre con vos.